Yo me pregunto si todos sienten lo mismo que yo cuando canto esta canción Y es que todo lo veo maravilloso Cuando la gente en su rostro muestra felicidad Cuando el anciano y el joven comienzan a bailar Con este ritmo Mr. F, yo canto con su style Y aparte de incluir el olor a la weed La vibración es positiva, se apodera del lugar Yo me pregunto si todo sienten lo mismo que yo cuando canto esta canción La vibración es positiva, se apodera del maravilloso Yo me pregunto si todo sienten lo mismo que yo cuando canto esta canción Y es que todo lo veo maravilloso Cuando la gente en su rostro muestra felicidad Cuando el anciano y el joven comienzan a bailar Con este ritmo Mr. F, yo canto con su style Y aparte de incluir el olor a la weed La vibración es positiva, se apodera del lugar Yo me pregunto si todo sienten lo mismo que yo Yo me pregunto si todo sienten lo mismo que yo cuando canto esta canción La vibración es positiva, se apodera del maravilloso Ska, ska, ska Jamaica, ska Ska, ska, ska Colombia, ska Ska, ska, ska Salud, ska, salud, ska Aja, 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 aja Wigglio, 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 wigglio Cuando me suas casas Oh, yey, yey, yey Oh, yey, yey, yey Oh, yey, yey! That's a ya Yeah Stop You En